¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistern y estamos aquí de nuevo... Oh my god... ¿Cómo leche se ponía esto? No me acuerdo ahora, 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 ahora... Vale, estamos aquí de nuevo en Minecraft donde hoy vamos a crear nuestro primer dinosaurio No os preocupéis porque he escuchado vuestros comentarios... Bueno, los he leído porque escuchar es un poco difícil Los he leído, ¿vale? Y no os preocupéis porque voy a dar una vuelta por todo el parque Por cierto, me habéis estado dando ideas de qué dinosaurios crear Y la verdad es que creo que voy a empezar con el Carnotaurus ¿Y por qué voy a empezar con el Carnotaurus? Pues muy sencillo, chicos y chicas, porque me habéis dicho que guardaré el ADN de Velociraptor para crear al Indominus Rex Y puede ser que sí, sí que voy a... o sea, puede ser, no, seguro que voy a hacer eso Tiranosaurus, Spinosaurus... ¡Está el Spinosaurus! ¡Lol! Indoraptor también Indominus Rex Ah, pues no se necesita Catalfish DNA Trifrog DNA Vale, vale, pues puedo crear al Velociraptor Pero para crear al Indoraptor necesito dos Dos de T-Rex ¡Ostras, ostras, ostras, eh! Vale, ¿cuántos más? Stiggy Livery Armiger Rex Pero qué leches, tío Buah, 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 buah Hay un montón Hay un montón de híbridos, chicos y chicas Hay un montón Bueno, vamos a empezar con el Carnotaurus, como os digo, ¿vale? Me interesa empezar Vale, necesitaríamos tres Carnotaurus DNA Medium DNA Y un Carnivore DNA Creo que tengo ya prácticamente de todo, ¿no? Excepto el... A ver, necesito Carnotaurus DNA Para ello necesito Aquí el Carnotaurus Sample Sample, ¿vale? Para ello voy a necesitar hablar con este señor de aquí Que me dé tres Red Bials Usar en una de estas los tres Red Bials Vale No sé por qué no va Ahora sí, así Y el Carnotaurus Sample Vale, y va a salir ahora tres de Carnotaurus DNA Necesitaría Un Medium DNA Que para ello seguramente necesito poner al Triceratops Con dos azules, ¿vale? Y una verde le pondré Una verde no, perdón Le pondré probablemente Carnivore Bueno, es que depende un poco lo que queramos Vale, tengo tres de Carnotaurus Muy bien Y ahora necesito Vale Dos azules Y voy a pedir tres Red Bials Aunque los Red Bials estos Voy a venir aquí Perdón Bueno, aquí tendría que ponerlo en algún lado seguramente Vale, vamos a meter aquí Baby Dinosaur only No tengo ni idea de lo que tengo que hacer ahora mismo, ¿eh? Sinceramente, o sea Esto lo tiro Esto lo tiro Muy bien Me tiro de aquí ¡Oh! Lo he recogido, tío Vale, a ver si lo puedo tirar hacia allí Eh... ¡Ay! No lo he cogido, ¿no? Ahí se ha quedado, vale Vamos a cerrar esto ¡Eh! Ahí está Ah, no se puede cerrar la puerta ¿What? Bueno, no pasa nada Vamos a ver entonces Eh... Necesitamos poner Uno de estos aquí Uno de estos aquí Uno de estos aquí Y Triceratopsample Y en teoría me deberían dar Eh... Dos de Medium DNA ¿Vale? Ya tendríamos Tres de Carnotaurus Que serían estos Con dos de... Medium Más uno de Carnivore Que sería aquí Y luego, pues bueno Tengo un poco de ADN de... De Triceratops Y así es como se crean los dinosaurios Señores Y señoras Y señoritas Velociraptor Voy a dejar estas cosas aquí Stygmolog Lo, ¿eh? O sea, se pueden... Vale, vale, vale Ya están aquí las cosas ¡Large! ¡No me fastidies! ¡Large! Vale, pues entonces ¿Qué voy a necesitar, tío? A ver, voy a sacar Un Green Vial de estos ¿Me arriesgo con el Teranodon? Es que no quiero poner Un Velociraptor, tío Pero vamos Estoy poniendo aquí Más Viales que la leche A ver Vamos a poner al Teranodon Ya, ya sacaremos fósiles En otro momento ¡Madre mía, tío! Dos de Large No me lo creo Que haya sacado dos de Large Esto debería ser Medium, tío Yo aquí intentando Sacar de Carnotaurus Y me dan... En fin Oye, de estas cosas Tengo demasiadas, ¿no? Periceratum Ya he pillado una espada De diamante Literalmente ¡Medium! Perfecto Pues ya está Vale, ahora sí que nos han dado Medium Y ahora nos tenemos que venir aquí, ¿no? Al Sample Collector Este Carnotaurus A ver Así Tres de Carnotaurus, ¿verdad? Necesitamos dos de Medium Large Large Ah, aquí está el otro de Medium ¡Uy, qué susto! Y Carnivore Bueno, tenemos dos de Carnivore Carnotaurus Embryo Perfecto Ya tenemos un embrión de Dinosaurio Madre mía, ¿eh? O sea, nos están... A ver En teoría no sé muy bien a dónde tengo que ir Sinceramente Creo que tengo que crear No sé si habrá una lista de misiones en algún lado, tío Eh... Esto no Esto no es naturaleza No tengo ni idea ¡Dr. Wu! Vale, sin más Vamos a hablar con el otro científico de la estación 4 Vamos a ver lo que se hace aquí Vale The last step is to place your embryo in a Nostrid's egg Put the embryo in the incubator And you'll get the spawn egg For your baby dinosaur At the station 5 you can learn How to place and transport your dinosaur Vale Vale, entonces necesito coger un huevo de avestruz Que aquí no hay Vale, aquí hay un huevo de avestruz Esto supongo que será un huevo de avestruz Lo ponemos aquí Y en teoría Esto nos daría Un huevo de Carnotaurus Ahí está Carnotaurus egg Perfecto Oh my god, tío Ya tenemos un huevo de Carnotaurus ¡Tenemos un huevo de Carnotaurus! Vale, vamos a ir a la estación 5 A ver ¿Habéis dejado algún nombre, tío? Para los Carnotaurus Y ahora mismo no he leído los comentarios Cachis en la mar, tío O sea, los he leído Pero no de nombres, vaya Vale, entonces Puedo poner aquí un huevo En teoría, ¿no? ¿Dónde se ponen los huevos aquí, señor? A ver You can use the dinosaur spawn egg A ver Espero que no se me vaya ¡Ahí está! ¡Lo hemos creado! ¡Oh my god! Vale Vamos a cargar el dardo Ah, vale, vale, vale Ya está Vale, abrimos Y ahora ponemos esto ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo hemos pillado! Vale, vale Pero ya está ¡Madre mía, tú! ¡Qué cosas más raras! Vale, vale Vamos a la estación 6 ¡Tenemos un dinosaurio! ¡Señor, tenemos un dinosaurio! ¡Señora, perdón! Eh... Once you play as a new dinosaur We fill this room with eggs And of that types ¡Hola! ¡Je! Release your dinosaur Into the Galimimus Valley No sé yo si deberíamos Sinceramente No sé yo si deberíamos Eh... Liberar el Carnotaurus En el... En el valle de los gatos Galimimus, eh A ver Garaje Vamos a ello Vale ¡Oh! ¡Tenemos que coger un... Un jeep de estos! Y luego vamos hacia allí Vale, 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 vale ¡Oh my god! ¡Hola señor! ¿Qué nos dice? Parsecure canta Repair power Repair... Vale, esto de momento No se puede hacer nada con él Vale, vale, vale Aquí hay como... Galimimus Valley Acu Headwaters Bueno, pues vamos a poner un Carnotaurus En... En el valle de los Galimimus No sé si es la mejor idea Pero bueno Quick build Vale, vamos para allí Está... Está de noche, tío Galimimus Valley Me abren ustedes la puerta Por favor Igual es que me tengo que bajar de aquí Vale, ahí está ¡Oh my god! ¡Que se van a escapar los Galimimus! Pero aquí el Carnotaurus Se va a comer a los Galimimus, tío Pero es que aquí se va Bueno, pues aquí tenemos El valle de los Galimimus Sinceramente Pero es que aquí el dinosaurio Se va a comer a los Galimimus Voy a cargar primero La ballesta, tío Porque me lo voy a tener que llevar Seguro Bueno, ya está, ¿no? ¡Qué bonito mi Carnotaurus! Pero es que se va a comer a los Galimimus Tío Los estoy seguro De que se los va a comer ¡Qué chulo, tío! Me encantaría poder ponerle ¿Cómo se llama? Ahí está Lo dormimos Y me lo voy a llevar también Me lo llevo Ahí está ¡Ah! Me lo llevo Vale, vamos a ver lo que podemos hacer Porque no tengo ni idea Lo que podremos hacer por ahí Sinceramente A ver Uy Sería así Abro A ver si me pone ya Para donde tengo que ir Esto no Me cachis en la mar, tío O sea, que cosas más raras Pasan aquí A ver, esto puede subir por aquí Sí Security Igual puedo ir al valle De los Galimimus Por aquí Sí Vale, pues no sé muy bien Lo que tengo que hacer Sinceramente Porque en teoría Ya no me marca nada Lo de ¿No? Lo de las cosas amarillas Sinceramente Valley Guide O sea, unas cosas muy extrañas Tío No sé si se podrá poner Para que no se haga de noche nunca Porque esto yo creo que está mejor ¿No? O sea, el juego Vamos a ver Aventura Supervivencia Eh, mapa inicial Semilla Fuego amigo Activar trucos Ah, están activados Siempre de día Ahí está Mejor Mantener inventario Generación de criaturas Bla, 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 bla Vale, esto lo demás está bien Yo creo, ¿no? Lo podemos dejar así como está Muy bien Nos vamos Es que es mucho mejor que sea de día Creo yo, ¿no? Vamos a poner así esto Oh, en miércoles Así Ahí está Estoy andando en el jeep Eh, como mola el jeep, tío Madre mía, tío Somos guardias del parque Y poniendo un Carnotaurus O sea A ver, lo que no sé Es a dónde tendremos que ir ahora Sinceramente Eso sí Vas a toda leche con esto, ¿eh? A ver, voy a poner aquí Al bicho este ¡Oh, my God! ¡Que se ha vuelto grande! ¡Pero qué leches! ¡Que se ha vuelto grandísimo, tú! Vale, vale, vale Es que le quiero sacar una foto ahí Para la miniatura ¡Oh! ¡Que me agarra! ¡Que me muerde el culo el Carnotaurus! A ver, que le quiero sacar una miniatura ahí, chula Es que se queda ahí como quieto, ¿no? O sea, se queda ¡Oh, my God! Que me ha mordido, ¿eh? La madre que lo trajo, tú Vale, vale Vamos a hacer una cosa ¡Eh! ¡Que se carga el Galimimus! ¡Mira cómo corre el Galimimus! ¡Oh, my God! Que se lo carga Vale, vale Lo he dormido ¡Uh! Menos mal, tú Vamos a llevárnoslo Vale, ponemos esto Y me dan el crate Madre mía Nos lo llevamos de aquí, ¿eh? Al Carnotaurus Nos lo vamos a llevar de aquí Pero ya Más que nada Porque se estaba comiendo los Galimimus El tío este Pero cómo se ha hecho grande tan rápido, tío Vale No sé dónde leches Voy a poner el Carnotaurus este Pero bueno Nos volvemos a la entrada del parque A ver qué leches pasa por aquí A ver si nos dan alguna otra misión Este señor está aquí Como mucho tiempo, ¿no? Fuera de aquí, señor ¡Ahí, ahí! ¡Vaya a correr libre! Vale Abrimos el... El... El valle de los Galimimus Y nos volvemos a... A la base Muy bien Pues nos volvemos a la base A ver si nos dan alguna otra misión Sinceramente Quick Build Utility Dock No tengo ni idea de lo que será por ahí Yo creo que luego vamos a poder poner edificios y demás O sea, vamos a poder poner algún tipo de... Galimimus Valley Mantines Water Station Vale, yo creo que esto ya lo podemos dejar aquí ¡Oh! Nos podemos ir también con un coche de esos, ¿eh? Vale, muy bien Bueno, pues yo ya he puesto los dinosaurios en su sitio Vamos a ver a dónde vamos ahora Eh... Elipad Flur Lab Current Flur Garage Flur 2 Lab Eh... A ver, vamos a ir al control... Al control room, ¿no? Y a ver si nos dice algo Claire The park is currently closed Use the... In the control room Use the lever in the control room Ah, esto será, ¿no? The park is open Oh my god Pues sí que está abierto, sí ¿Y esto? Tengo una herramienta aquí Vale, pues muy bien ¿Y ahora qué tengo que hacer, señores? Current Floor No tengo ni idea de lo que tengo que hacer, ¿eh? Claire, aquí me han timado un poquitín No sé por qué tengo esta llave aquí, tío Y me han cambiado la... La ballesta de sitio No tengo ni idea ¿Por qué? ¡Oh! Tengo otro... Otro generador de estos A ver, voy a dejar aquí al Carnotaurus Y me voy a llevar uno de estos Por si acaso Tengo luego que ir, eh... Vale, defensa... Uy, Marquez O sea, se nos ha escapado un dinosaurio Vale, vamos a ir al garaje Ahí está Y vamos a decirle al tío este Que nos arregle A ver, a ver Branch Ah, que me están dando herramientas, tú O sea, para que vaya yo Tócate las narices A ver, a ver ¿Para dónde tengo que ir? A ver, a ver Control room, iPad, lab Vamos a ir al laboratorio Vale, salimos de aquí Hola, Dr. Boo Ya sé que estás muy contento con... Con cómo van las cosas Pero tengo que ir corriendo A arreglar una cosa del parque O sea, literalmente No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer Pero bueno, yo voy Por si acaso Ya veremos a ver cómo lo conseguimos Me encanta esto de haber podido poner al Tiranosaurus ahí, eh Creo que queda muy elegante, la verdad Vale, dejadme salir Creo que era por aquí, ¿no? Aquatic Park Vale, vale Aquí está lo de... Lo de los pequeños... Ahí está, ahí está Vale, tenemos que darle... ¡Ahí está! Madre mía Si es que soy un jefazo, eh Ah, bueno Esperad que todavía hay más Vale Sector 1 Repaired Muy bien ¡Je! Enjoy the park while you can Qué bien, oye Qué majos que son No sé qué es esto Pero bueno Vale, pues yo creo que está bastante bien Ya tenemos nuestro primer dinosaurio creado Creo que podríamos ponerlo En algún recinto seguramente Eh... Creo que me he saltado parte del tutorial probablemente Al haber puesto un Carnotaurus Seguramente tendría que haber puesto Eh... No habrá por aquí más cosas, ¿no? De parasaurolofus ¿Dios? ¡Ostras! Que aquí tienen a gente encerrada Ah, no, no Esto es otra salida No, no he dicho nada Vámonos a ver A ver si hay más fósiles por aquí Digo... Bueno, sí A ver si hay más fósiles que robar Digo, de... De... Regisar Porque tenemos que crear un parque, ¿no? O sea, está claro Vale, creo que por aquí arriba Si no me equivoco Se puede subir a algún lado Y ahí Igual hay más fósiles ¿Eh? ¿Hay más fósiles por aquí? No hay más fósiles por aquí Esperad que igual esto está aquí ¡Hala, hala, 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 hala! Parasaurolofus Ojo, ojo Se nos ha puesto ahí el híbrido, tú Podemos ver a los híbridos ¡Qué locura, tío! Stigy Liberi Vale, le damos así Con eso se ve ahí abajo Esto es un Stigy Liberi O sea, para que flipáis, ¿eh? Vale Este Gosaurus Esto... Carnotaurus Este ya lo hemos visto, la verdad Ahí está el Carnotaurus Has been spotted On the Southwestern Ferry Landing With a Hot Air Balloon ¡Qué bien, oye! Pues me cachis en la mar Si es que no paran las desgracias en este sitio No sé qué leches pasa aquí, tío Me va a tener que ir No tengo ni idea ¿Cómo? O sea, voy a tener que ir ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con un helicóptero o algo? Igual tengo que ir Con el helicóptero del señor Marrani Oye, mirad el Carnotaurus Nuestro... Nuestro Carnotauruscito Ostras, tío Pero no sé Esto de que haya Desgracias en el parque No... No es tan divertido, ¿eh? Haz zombials Bla, bla, bla ¿Qué cosas hace Mr. ADN? A ver, creo que voy a tener... Ostras, tío Aquí cada vez hay más peña, ¿eh? Vamos a ir al control room Voy a cerrar el parque ¿Sabéis lo que os digo? ¿The park? ¡Eh! Me he cargado la palanca esa, tío ¿Ves? Ahí hay un desastre You might now reopen the park O sea, me han arreglado los desastres ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Pero a ver, yo creo que tengo que seguir con el tutorial de alguna manera, ¿no? O sea... Eh... Curren floor... Vamos a ir al helipazo A ver si el Mr. Marrani nos dice algo, tío Pero yo creo que podría pillar el helicóptero este, ¿no? ¡Eh! ¿Y cómo subo, tío? ¡Eh, eh, eh! ¡Que me ha...! Vale, esto no En teoría no puedo... Voy a quitar el parasaurolophus de aquí, sinceramente Ahí, voy a ponerlo aquí Y... Me gustaría... ¡Oh, lol! Vale, vale O sea, mirar para arriba Es subir con el helicóptero Y mirar para abajo es bajar con el helicóptero Vale, 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 vale Pues esto está bien saberlo La verdad Está bien saberlo, digo Porque así puedo ver dónde están las cosas del parque y demás, ¿no? Vale, vamos a subir un poco hacia arriba Para ver bien el parque Oye, mola un montonazo Mirad, por aquí está lo del ferry, creo Si no me equivoco Uy, estaba diciendo Ahí hay algo ardiendo Y pensaba que eran las Pensaba que era algún árbol o algo Digo, ya veréis cómo se me quema la isla O algo por el estilo Vale, por aquí hay como un montón de cosas extrañas Y no sé qué más tendré que hacer Voy a ir al valle de los Galimimus otra vez A ver si veo En algún sitio como las cosas brillantes, ¿no? Y con eso sé lo que tengo que hacer? Y con eso sé lo que tengo que hacer, la verdad Es que no tengo ni idea lo que tengo que hacer Esto es el... Ah, no, esto no es el valle de los Galimimus Perdón Estos son los Triceratops Pues igual luego me puedo dar un recorrido con el parque Seguramente con el monorail este Sí, sí, yo creo que podemos hacer eso Vale, chicos y chicas Pues voy a dejar por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya veremos a ver cómo conseguimos No sé, no tengo ni idea, sinceramente Ya veré cómo consigo O intento conseguir el... ¿Cómo se llama? Bueno, acceso, ¿no? A ver todo el parque y demás Etcétera, etcétera Así que lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente gameplay En donde iremos a ver todo el parque Como me habéis pedido Y luego ya nos pondremos a crear otras cosas Como los Indominus Rex Y cosas así guapas Y yo creo que puede marcar bastante Vale, chicos y chicas Lo dicho Un saludo a todas, a todas Y adiós